En sus farmacias Navarro queremos ayudarle a ahorrar más que nunca. Por eso ahora le ofrecemos más de 3.000 productos en todos nuestros departamentos. Todos a menos de un dólar. Usted no se lo puede perder. Alimentos, productos de belleza y de limpieza. Todo para la casa y para el cuidado personal. ¡Por menos de un dólar! Y con estos precios, ¿se imaginan todo lo que pueden ahorrar? Busque el signo de dólar en miles de productos y ahorre en grande en sus farmacias Navarro. Donde ahora más que nunca, usted ahorra más. ¡Gracias!